Miren las playas de California, un drone captó el impresionante momento en que varios tiburones nadan junto a surfistas. A juzgar por la tranquilidad con que reman sobre sus tablas, los bañistas pues no se sintieron amenazados. De hecho, uno de los tiburones le pasa directamente por debajo a uno de ellos. Los tiburones blancos son muy comunes en esta época del año en las costas de California, como la de Del Mar en el condado de San Diego. Expertos recuerdan que los ataques de tiburones a humanos en realidad son muy raros. En todo Estados Unidos hay un promedio de 16 ataques por año, muy poco. Y en cambio, sí, estos animales nos regalan imágenes espectaculares como estas.